Conseguimos la ventaja de casa otra vez, ganar en la casa. Nosotros somos un equipo bueno, mañana viché a malla, creemos que tenemos un gran bullpen y seguir jugando duro como lo hicimos hoy. Yo creo que con 20 innings en la costilla debemos ser el mejor equipo. Sí, no, no, tranquilo. Yo pienso que las cosas se van dando. Ya la experiencia me ha dado a mí que si tú colas cosas con más calma, si tú sientes que tú tienes un buen equipo, que es cuestión de tiempo, de esforzar. Yo lo había dicho al muchacho, vamos a mantenerla en juego, nosotros podemos venir de atrás y qué bueno que pudimos venir de atrás entre un gran adversario, entre un gran lanzador y entre un gran equipo. Sí, pero yo siempre le digo a mis muchachos en un solo juego, una derrota que fue atropellada, pero no contaba como cuatro partidos, contaba como uno y sabemos que tenemos un buen equipo, sabemos que jugamos como adversario, pero esta victoria es contundente para nosotros. Ahora si la vamos a ver, yo creo que comparar las dos victorias, esta yo creo que es más contundente para nosotros. ¡Gracias!